¿Qué es el tema de la financiación de la financiación? ¿Qué es el tema de la financiación de la financiación? ¿Qué es el tema 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 de la financiación? ¿Está claro? Les pongo un ejemplo. Mi hijo mayor trabaja en Nueva York. Yo no sé si es bueno o es malo. Lo que sí es malo es que trabaje en banca de inversión, que hace no mucho. Investment banking era una panacea, ¿verdad?, trabajar. Y hace no mucho, y lo pongo como ejemplo, yo le decía el orgullo que yo tenía por haberlo educado en forma internacional y en forma bilingüe, porque es totalmente bilingüe en español y en inglés. Porque estoy en Inglaterra, trabaja en el medio inglés, si no habla inglés se muere de hambre. Y me decía, papá, eso se acabó, hoy hay que ser trilingüe. Ya no alcanza con hablar bien dos lenguas. Hoy hay que hablar por lo menos tres y muy bien. Es decir, las competencias que los directivos tenemos que tener son totalmente diferentes a las que tuvo mi generación y me atrevo a decir de estas dos señoras a las cuales les llevo meses de edad. Serrín, ¿has visto Serrín? Muy bien, habiendo dicho esto y tratando de alegrar la tarde, que es una tarde calurosa de Madrid, vamos a hacer entonces un foro, como yo os anuncié, y ya hay muchos algunos, haremos mañana algún otro, que consistía en que íbamos a ir discutiendo con Yolanda y con Begoña determinados tópicos y luego se abrirá el debate para que hagan las preguntas que quieran, siempre con un objetivo, que es enriquecernos con esas preguntas y esa discusión y llegar, por supuesto, a la terminación de la hora adecuada para que puedan hacer también, hay que saber, digamos, condimentar la estancia en Madrid y que puedan pasar por esta preciosa ciudad de Madrid. Por lo tanto, primera pregunta que le voy a hacer a Yolanda y que es obvia, dije, su título es Global Human Resources Director. La pregunta es obvia, no le iba a preguntar lo que es la directora, no le voy a preguntar en principio lo que son sus áreas de responsabilidad, pero sí le voy a preguntar que nos cuente qué es eso de Global, porque estoy señor, cuando tú te iniciaste en el mundo de la gestión, no había nada de Global. Quiero decir además, cuidado, que ambas son psicólogas. Si alguien necesita algún tipo de apoyo, no, pero tú estás sentadita y ya estás mirando, así que si alguien necesita algún tipo de apoyo, es el momento. Vale, muy bien, por lo tanto te escuchamos Yolanda. ¿Qué me dices lo que te pregunto? Buenas tardes a todos y muchas gracias Juan Antonio por invitarme a este foro y a compartir foro de discusión con vosotros, con Juan Antonio y con Begoña. Begoña y yo empezamos a trabajar en el tema de gestión de talento hace muchos años, más de 15, aunque empezamos a trabajar en estos temas. En esa época hicimos un grupo de trabajo en el que queríamos encontrar herramientas y procesos que nos ayudasen a identificar talento. En ese momento ni siquiera llamábamos talento, hablábamos de potencial y demás, pero empezamos a trabajar hace muchos años en este área. Hemos seguido trabajando en ese área y aunque nuestras carreras no han ido en la misma línea, y ha cambiado mucho de empresa y yo sigo en la misma, bueno, pues realmente hemos seguido discutiendo estos aspectos y realmente el mundo de la gestión del talento ha cambiado mucho. ¿Por qué mi título global? Pues por dos razones fundamentalmente. Abbott es una compañía, no sé si alguno la conocéis, supongo que sí, es una de las grandes compañías del cuidado de la salud americana. Y digo del cuidado de la salud porque aunque es muy conocida por su parte farmacéutica, realmente Abbott se dedica al cuidado de la salud. Tiene muchas áreas de negocio, muchas líneas de negocio, tiene nutrición, tiene dispositivos vasculares, tiene temas de diagnóstico, tiene temas, es decir, realmente todos ellos dedicados al cuidado de la salud, pero no exactamente farmacéuticos. Primera razón por la que es global, Abbott decidió hace unos años comprar compañías e incrementar su negocio a base de compra de nuevos negocios que diversificasen su porfolio y lo que decidió es que en vez de tener diferentes departamentos de recursos humanos para todas las compañías que compraba, necesitaba uno. Uno que diese consistencia y que diese homogeneidad a la gestión de las personas. Fundamentalmente nosotros tenemos áreas de negocio muy verticalizadas, que no tienen estructuras totalmente diferentes en el país, pero con dos áreas absolutamente comunes, recursos humanos y la gestión financiera. Esas dos áreas dan soporte a todas las unidades de negocio y primera razón por la que se llama global, es decir, damos un soporte global a todas las áreas de negocio de Abbott en los países. Y segundo aspecto, se globalizó la compañía. Seguro que conocéis muchas compañías donde las áreas de soporte se han globalizado. Eso significa que no tienen estructuras en el país, sino que comparten estructuras entre países. Entonces se decidió que el recursos humanos tenía que ser una función compartida donde utilizásemos y compartiésemos conocimiento. De forma que se decidió que las áreas expertas como formación y desarrollo, como reclutamiento y selección o como compensación son áreas que tienen un grupo de expertos en un área que compartimos varios países. En el caso de España, puesto que España es uno de los tres países más grandes de Europa y está entre los seis países más grandes del mundo como afiliada, pues nos toca uno para nosotros. Pero si no, nosotros compartiríamos recurso, una persona que hiciese la selección, entre varios países. Digamos que la función de selección está globalizada, o la función de formación está globalizada, o la de compensación también. Es decir, seguimos directrices absolutamente comunes para todos los países. Y da igual que estemos en España, o que estemos en Portugal, o que estemos en Francia, porque la gestión de los recursos humanos es global. Segunda razón por la que eso es global. Es decir, es primero porque damos soporte a todas las unidades de negocio y, segundo, porque estamos globalizados como departamentos. Es decir, yo no tengo ninguna dependencia en el país, yo doy soporte a todas las unidades de negocio, de una forma, tengo una estructura global a nivel mundial con la que doy soporte a los negocios del país. Esas son las dos razones por las que llaman global. Con lo cual, os podéis imaginar que nuestra gestión del talento también es global. Es decir, el talento que nosotros manejamos sigue unos criterios de identificación y de desarrollo globales a nivel mundial. Esa es otra de las razones que ya, si no me meto ya en el área de gestión de talento, y dejo a Begoña que os dé un poco la introducción, para contarles después un poco cuál es nuestro modelo de gestión de talento en ámbito. Muy bien. Concepto claro, ¿verdad? Begoña ha sido clarísima. Perdón, Yolanda. Ella es global porque su organización sigue una estrategia de considerar el talento como global. Es decir, ya no existe un talento compartimentado ni por idioma, ni por origen nacional, ni siquiera por función. No has mencionado para nada la palabra función. Por ser interesante, sugiero amablemente, que alguno pregunte cómo se define todo esto. Mi estimada Begoña. Begoña, como yo decía, viene de experiencia diferente a la de Yolanda. Viene de trabajar en diferentes áreas. Por ejemplo, trabajó en telecomunicaciones, en Telefónica. Una empresa que inició en su momento un proceso de globalización. Yo diría que Telefónica es cada día más global. A partir de experiencias que tuvo en mercados latinoamericanos, que fueron los primeros en los que entró. Hoy están mercados en alemán, en holandés, en belga, en chino. Es una empresa que se define siempre por lo cual. Has estado en sectores de seguros. Estoy seguro que aquí a alguien le puede interesar el tema de seguros. Trabajó en Sanitas, que es una gran organización de origen inglés. Bupa, no sé si lo saben. Bupa es una gran organización de seguro médico inglés. Que en España tenía una de sus cosas más importantes, se llama Sanitas. También has trabajado en industria farmacéutica. Has trabajado en temas de salud privada, hospitales. Ella fue directora de recursos humanos de una cadena, de una red de hospitales importante. Y hoy está en la distribución, en el retail. ¿Vale? Puro y duro. ¿Vale? Por lo tanto, tu experiencia de esa perspectiva multinacional, diferentes organizaciones, diferentes mercados. ¿Cómo tomas el razonamiento que hizo Yolanda? Eso de la gestión del talento. ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, yo contando también eso, de mi experiencia y de haber vivido en diferentes sectores, yo creo que hay también una diferencia precisamente por eso, ¿no? Cuando nosotros definimos talento, o sea, yo creo que en todas las organizaciones lo primero que hay que hacer cuando se habla de talento es pensar qué es lo que entendemos por talento. Y la verdad es que la experiencia que yo tengo es que esto depende también mucho del sector. O sea, un sector como la industria farmacéutica, como telecomunicaciones, son sectores donde en esa búsqueda... No, es que... ¿Qué? ¿Qué? Porque estamos bien entretenidos. Oísteis la pregunta, ¿no? Se acercó tanto el micrófono... Bueno, pues lo que os decía, que sectores como la industria farmacéutica, telecomunicaciones, son sectores donde a la hora de definir el talento, al menos esa ha sido mi experiencia, lo tienen muy estructurado, o sea, lo definen, lo identifican con programas muy bien estructurados, muy formales, donde, bueno, sabes qué paso vas a seguir, te definen la carrera. Y sin embargo hay sectores como el que yo estoy viviendo ahora, que es retail o también los hospitales, o sea, sectores donde lo que más preocupa es el margen, o sea, tú estás orientado muy a resultados, a tu margen. Esa definición del talento es bastante más amplia. O sea, nosotros, por ejemplo, en FNAC, que son tiendas, espero que la conozcáis, y si no ya hay un poquito de... después, al final, algún... ¿A qué vienen todos a vender? Habéis visto, ¿no? Alguna publicidad, pero bueno, nosotros vendemos tecnología, vendemos cultura, libros, discos, música... Y realmente ahí, o sea, buscamos el talento desde la base. Para mí, si me preguntáis qué es talento en mi empresa, es el vendedor que mejor vende. O sea, es la persona que tira, es la persona que nos da ideas, es la persona que... Y en eso coincido, ahora os mostrará Yolanda el modelo, que tiene compromiso, pero principalmente, como os digo, puede ser talento tanto un vendedor como el director. O sea, el talento se busca desde la base y con cosas muy diferentes. Muy diferentes, pues que tienen que ver con esa creatividad, por supuesto, muy importante la orientación al cliente. Entonces, todo lo que esas personas hagan para demostrar que tienen eso, para mí, eso es talento. Entonces, os voy a mostrar un vídeo que es una muestra clarísima de algo que hicimos, que lo lanzamos a la organización y que la verdad es que surgió de la propia gente. Dijimos, oye, ¿cómo podemos atraer a los clientes? O sea, ¿cómo podemos hacer en un mundo como el que tenemos en España, en el que la afluencia de clientes en cada tienda nos está bajando alrededor de un 20% y en caída libre, porque nuestros clientes no vienen y cada vez vienen menos? Entonces, ¿qué podemos hacer para atraer? Yo le recomiendo en temas de talento, y es una pregunta para Yolanda, para iniciar otro tema que queremos presentar antes del debate, que hace no mucho tiempo yo siempre utilizo o recomiendo leer un libro que además sugiere no leerlo los domingos por la tarde, porque es corrosivo, hace mal. Y como todos sabemos que el peor día para ir a trabajar es el domingo por la tarde, porque no es por la mañana, nos tenemos que meter en la disciplina, en la rutina del trabajo, es un libro que recomiendo mucho leer porque es un profesor de Harvard, para variar, se llama Richard Sennett, Richard Sennett, con N, doble N, doble T, Sennett. Y ese libro, La Corrección del Carácter, hace todo un estudio interesantísimo, destruyendo, destruyendo intelectualmente, por supuesto, una hipótesis y una tesis muy interesante en el mundo del trabajo, que planteó en su momento Max Weber, otro sociólogo conocidísimo, allá en la década de los 20, cuando escribió La Jaula de Hierro, un interesantísimo libro, en el cual analiza o plantea los padrones para medir la eficacia de una organización. Y Weber, hombre de su tiempo, terminada la Primera Guerra Mundial, aunque les parezca mentira, utiliza como referencia de eficacia y de eficiencia para una administración a la Wehrmacht, al descrédito alemán, que a su vez, era el alemán, claro, que a su vez, refleja criterios que, si lo pensamos en ese momento, importan conceptos organizativos de la revolución industrial y de la eficacia a nivel de fábrica, es decir, la eficacia está dada por la estandarización, los procedimientos aplicados rigurosamente y cuanto más uniforme es tu gente, más productiva lo será. Dice Sennet, en un estudio, como les digo, interesantísimo en este libro, La Colosión del Carácter, que esos paradigmas de La Jaula de Hierro de Weber hoy ya no existen. Y que lo que existe es un mundo en el cual, refiriéndome, y no quiero ser pedante, me he mencionado tanto tío, pero yo le digo mucho, se llama Bauer, Sigmund Bauer, que obtuvo el premio Príncipe de Asturias hace dos años, a la Sociedad Líquida, que hoy no existen los compromisos. Es decir, que las características del capitalismo y del consumo han llevado a que los lazos prefijados y establecidos tienden a desaparecer. Aquí hoy la jaula de hierro, que le pasó la generación a nuestros padres, que yo entraba en una empresa, y crecía, 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 con el horizonte de que en 35 años me jubilaba, gone with the wind, gone with the wind, que quiere decir, le han acabado con la traducción, se van con el viento y con las nuevas circunstancias, sin duda, causa el efecto de la globalización. Y define el talento, y dice, si el talento en aquel tipo de jaula de hierro era, sigue el procedimiento, que al final obtendrás la recompensa, hoy el talento se define, y esto apunta más que a tus danzantes, bailarines, vendedores, que siempre tienen talento para ese negocio, apunta que el talento hoy se define, no en términos de experiencia de lo que hiciste, sino en términos de potencial. Y se define el talento como el potencial de desarrollar soluciones nuevas para problemas nuevos. Fíjense la diferencia, fíjense la diferencia radical. Yo la experiencia no la utilizo más, o no me sirve tanto como activamente para detectar el talento, sino el potencial de crecimiento. Me callé. No, realmente, Juan Antonio, esa es una definición muy... O sea, no somos en ambos tan provocadores como para decir que no vale nada la experiencia anterior, pero sí estamos de acuerdo en que la gente con talento es la persona que pueden solucionar problemas que todavía no hemos identificado, que son los líderes del futuro, en definitiva, que van a enfrentarse a un mercado y a un mundo que todavía no conocemos porque cambia. Lo único que estamos seguros que no cambia es el cambio. Con lo cual, realmente, lo que necesitamos es gente que pueda resolver cosas que todavía no sabemos cómo se resuelven. Nuestro modelo de identificación del talento responde a tres parámetros. Nos hemos tenido que flexibilizar también. Probablemente, antes, definíamos el talento basado exclusivamente en las habilidades o en las competencias. Personas que eran competentes para hacer determinadas cosas y que entendíamos que iban a ser competentes para ocupar puestos a futuro. En este momento, nosotros incluimos dos elementos más para identificar el talento, que es nuestra definición, es la definición de ABOD. Puede no ser la definición de FNAC o puede no ser la definición de toda la compañía. Pero nosotros necesitamos gente, primero, que tenga las competencias, que tenga las habilidades, tanto técnicas como emocionales, es decir, tanto técnicas como de gestión de personas. Pero también que tenga la ambición, es decir, cuánta gente conocéis que teniendo muy buenas competencias no tiene la ambición por seguir avanzando en la organización o por seguir ocupando nuevas responsabilidades o asumiendo nuevas responsabilidades o moviéndose hacia puestos de mayor nivel en la organización. Bien, si no tiene la ambición por hacerlo, por el reconocimiento social, por ganar más dinero o por sencillamente tener más responsabilidad, no tiene la ambición o no tiene el compromiso. Cuánta gente conocéis también que teniendo la competencia, teniendo la ambición, no tiene el compromiso con la organización como para quedarse en ella y estar comprometido con sacar adelante de forma realmente honesta el trabajo que tiene que sacar. Para nosotros, si no se dan estos tres componentes, la persona no identificamos tal como talento. No nos vale una gran profesional con buenas competencias, que no tiene la ambición por seguir avanzando o que no tiene el compromiso con la organización. Se tienen que dar las tres características. Con esto decimos, tiene talento, primer punto de nuestra identificación. Entonces decimos, bien, tenemos el talento identificado con estos tres parámetros, tenemos que definir las posiciones o el proceso que vamos a seguir con disciplina y con método para dar seguimiento a esas personas y definimos los pasos para su desarrollo. Pero hay un componente que no está en este modelo y que también tenemos en cuenta de forma absolutamente clara. ¿Qué os parece que falta? Es decir, tenemos personas competentes con las habilidades técnicas y, digamos, y humanas para gestionar, tenemos la ambición, tenemos el compromiso, pero ¿qué nos faltaría en este modelo? La personalidad es, digamos, que estaría incluida en este personal, con competencias, con ambición y con compromiso. ¿La complicación? ¿La complicación? Os lo pregunto de otra forma. Es decir, ¿valdría con identificar ese talento y decir, bien, esta persona tiene talento o me falta...? Me falta, como dice por aquí, la tarea relacionada. Me falta el desempeño. Es decir, una persona en una organización no se la identifica como talento y sigue avanzando si no tiene resultados. Es decir, estamos en un mundo donde lo que vale es el desempeño. Entonces, utilizamos un modelo que es una caja como esta. Es decir, nosotros identificamos, clasificamos a los empleados en una caja que es potencial y desempeño. Las cajas que tenéis en azul, más sombreadas, es dónde nos centramos, qué identificamos como talento, las personas que tienen el potencial y el desempeño para seguir avanzando en la organización. Y que pueden avanzar en la organización uno o dos niveles por encima del que están, pero con el desempeño. Es decir, no consideramos persona para seguir avanzando en nuestra agenda de talento, alguien que no tiene buenos resultados, porque no nos aporta. O sea, no aporta ese valor añadido que habláis al principio. Es decir, estamos en un mundo donde dependemos absolutamente de los resultados que consigamos. Este es nuestro modelo, muy rápidamente, de gestión de talento. Identificamos con esos parámetros, cruzamos con desempeño y clasificamos en nueve cajas. Y esas nueve cajas identificamos las personas que están en las cajas sombreadas y definimos sus pasos a seguir. Pasos a seguir de que nos ha obligado, como os decía antes, el mercado de cambio en el que nos movemos, la situación en la que nos movemos, a ser flexibles. Lo que antes eran carreras absolutamente definidas, donde yo entro como vendedor junior, paso a vendedor senior o visitador médico, como nosotros llamamos. Después paso a responsable de grupo de personas. Esa carrera tan, tan estructurada ha dejado de existir. Porque en un mundo tan cambiante nosotros no sabemos cuál puede ser el siguiente paso. Lo que sí que sabemos es qué competencias necesita seguir adquiriendo esta persona. Si es una persona de ventas, podemos decir, necesita adquirir competencias de gestión de equipos. Muy bien, pues su siguiente movimiento va a ser en una posición que tenga que gestionar equipos. ¿En cuál? No lo sé. Pero sí que sé que su siguiente paso tiene que ir encaminado aquí. En ese sentido somos más estructurados. Es decir, sabemos, identificamos cuáles son los gaps que tiene cada profesional una vez que se identificamos con talento para seguir avanzando en la organización y llegar a las posiciones que nosotros hemos definido como clave, a ser el líder del futuro. Con esa flexibilidad no garantizamos ningún paso y lo que garantizamos es que puede ser que consigas la experiencia como gestión de equipos en ventas, en marketing o en el área de servicio al cliente. Nos daría igual. O sea, vamos a modelos donde las estructuras matriciales, la colaboración, el necesitar personas con una visión absolutamente amplia de lo que está pasando, es la parte fundamental de la gestión del talento. Paso a Begoña. La pregunta se impone ahora a Begoña. Con tu experiencia, variopinta, internacional, ¿qué nos puedes decir cómo han ido cambiando desde tu percepción las competencias? Un tema que, doctora Yolanda, pero me gustaría que tú dieras tu perspectiva. ¿Cómo han ido variando las competencias exigidas en un mundo global? ¿Por dónde van y por dónde crees que irán? Sí, bueno, yo creo que aquí, Yolanda ya lo ha mencionado, pero todo lo que es orientación a resultados, o sea, cada vez más, yo creo en todas las empresas, yo os he dicho, nosotros en retail, o sea, es que es clarísimo. Aquí el que no vende, pues poca carrera va a tener, ¿no? Pero luego también está la gestión de la incertidumbre. Vosotros venís de países donde eso ya lo tenéis absolutamente experimentado y que tenéis, además, muchísimas más habilidades. Nosotros en Europa, pues ahora lo estamos sufriendo mucho más y es muy importante que eso se convierta en una competencia y, de hecho, lo buscas. Buscas a gente que ante problemas con los que nunca se haya encontrado, y es lo que decía también la definición de Juan Antonio, te sepa reaccionar y no se quede paralizado, que es lo que en muchos casos nos está pasando aquí, ¿no? Que los que vamos paralizados no tienen ideas. Entonces, la innovación, el ser creativo, el salirte de tus límites, salirte de tus cajitas y salirte de lo que el negocio ha sido hasta ahora es muy importante. Yo os voy a poner la experiencia de mi empresa. Nosotros nos dedicamos, como os he dicho antes, a vender libros, a vender música, a vender cine, gaming y producto técnico. Claro, nuestro negocio, fijaros, ese negocio, ¿qué le está pasando a ese negocio? Que todo lo que tiene que ver con cultura, con libros, con música, con cine, está así. Porque ahora con la digitalización, o sea, la gente, bueno, vosotros mismos, pero yo os lo digo con gente más joven, con gente de, yo diría, de 20 años para abajo, tú dile que compre un disco. Te dice que eres, vamos, que de dónde se ha visto, ¿no? Que él lo va a piratear y además sin pudor. Además, nosotros somos el segundo país de más alto índice de pirateo. O sea, es imposible, no vamos a vender más música, no vamos a vender más cine. El libro, llevamos todos los meses caída del 15%. Está el libro electrónico. Entonces, la gente, que no digo que esto vaya a ser ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que un negocio, como el nuestro, que es cultura, y que todo el mundo está acostumbrado a hacer esto, ahora le dices, oye, es que resulta que la gente ya no va a comprar más esto. Entonces, si no quieres que cerremos, ¿qué podemos hacer? Entonces, y creo que, yo lo digo con mi empresa, pero en general en las empresas, o sea, tenemos que pensar en otras fórmulas, tenemos que tener unas competencias mucho más hacia la innovación, hacia resolución de esos problemas imprevistos, de cosas con las que nunca nos habíamos enfrentado, y que les tenemos que dar respuesta. Entonces, para nosotros, desde luego, es muy importante, también, como os decía antes, depende del sector, en nuestro caso, en la FNAF, una de las competencias que también buscamos más es la pasión por el producto. Es que lo que vendas realmente te guste, y tú cuando vas a nuestras tiendas, a la gente le gusta. Y hacemos cosas en esa identificación de si te gusta o no, pues, por ejemplo, nosotros tenemos una política que es una política de préstamos, y es que todos nuestros vendedores se pueden llevar todos los libros a su casa a leerlos. Imaginaros que tenemos 300.000 tipos de libros. Entonces, para una persona que le gusta leer, tú le dices eso cuando entra a la organización y casi te besa. O sea, realmente es muy importante. Pero es que a ese que le gusta leer, también le publicamos libros, porque nos convertimos en gente que publica, igual que hemos producido un doble CD con música de gente de la FNAC. O sea, gente que vende música, que son músicos, y lo que hemos hecho es, hicimos un concurso de canciones, hicimos un doble CD y eso lo hemos vendido en Navidades. Entonces, hay que buscar también, dentro de lo que es tu público, dentro de lo que son tus empleados, o sea, cómo vas a identificar ese talento, dónde está ese talento en esas cosas. Fijaros, en vendedores, ¿qué es lo que ocurre? Que un vendedor, no sé si os pasará en vuestros países, yo creo que más o menos esto es universal. La gente no le gusta vender, o sea, lo de que vende, es como que da cierta cosa, ¿no? Soy vendedor, no está tan bien visto como decir que soy abogado, soy médico, ¿no? Lo del vendedor parece que es una profesión así de bajo nivel. Entonces, los nuestros siempre se consideran expertos, ¿no? Cuando se dice, bueno, pues un vendedor, yo soy experto, entonces hacemos expertos y lo que hacemos es que, para darles más contenido, pues utilizamos esas habilidades, les hacemos formadores internos, les hacemos diseñadores de cursos, les decimos que sean formadores de nuestros clientes y ofrecemos cursos a nuestros clientes. O sea, todo para buscar qué otras cosas les puedes dar para que realmente puedan crecer. Y esa identificación del talento está en los que, por iniciativa también, se meten en todos esos programas que pueden ir creciendo. Indudablemente, yo os decía, nosotros no somos tan estructurados como puede ser ABOT. Tenemos una universidad corporativa, o sea, hay gente que identificamos para ver si pueden ser mandos, si pueden ser directores, y hacemos un assessment, les damos un curso de un año, todo pagado por la empresa, y esos son los primeros que vamos a promocionar. Pero, como os digo, eso es una parte, porque al final, en España nosotros somos 2.300 personas, y de esas 2.300, tenemos 100 personas en la universidad corporativa. Entonces, a nosotros nos interesa más coger desde la base, y por eso os decía, desde la base se trata de saber quién quiere quedarse con nosotros, ofreciéndole, pues esto, los préstamos, haciendo que si ese artista se puede desarrollar como artista dentro del mundo de la cultura, qué es lo que vendemos, porque además todo eso va a repercutir en el negocio, porque tampoco es que seamos una ONG. O sea, sabemos claramente que esto repercute en el negocio. Bien, una última pregunta que te quería hacer a ti, antes de pasar al debate, a las preguntas que estoy haciendo durante muchísimas, algo dijiste en tu presentación, a través de este cuadro de valoración de performance y behaviors, pero en tema de formación de directivos, o si quieres gente con potencial para ser directivo, y es una pregunta concreta, ¿dónde ponen los acentos formativos? ¿En qué tipo de conceptos? No de ideas, de planes de formación. Realmente, si os digo cuál es nuestra prioridad absoluta, es cómo manejar entornos, como decía Begoña, de incertidumbres, en organizaciones matriciales, donde la jerarquía ha dejado de ser tu forma de dirigir, donde la influencia, la consecución de resultados a través de otros, que no dependen jerárquicamente de ti, es tu resultado. Entonces, si me preguntas, ¿dónde está nuestra prioridad? Te digo ahí, porque efectivamente, como Begoña has contado antes, no tenemos esa habilidad en las organizaciones, no tenemos esa competencia desarrollada, porque en el pasado, nuestras estructuras eran jerárquicas, y la incertidumbre, y más en el sector farmacéutico, era bastante, vamos a decir, no nula, pero bastante baja. ¿Qué pasa? Que de repente, esto nos ha cambiado en muy pocos años, y no nos ha dado tiempo. Empresas como los trabajadores farmacéuticos, que tienen una tradición de formación excelente, porque nosotros cogemos personas que desarrollamos internamente, antes el 100% de nuestra promoción era interna, o sea, prácticamente no cogíamos ninguna persona de fuera, en posiciones de medio y alto nivel de la organización. Ahora estamos en un 30-70, 70 sigue siendo interno, 30 es de fuera, porque no nos ha dado tiempo a formar gente dentro que sea capaz de liderar los puestos que tenemos ahora y que están formando la organización. Entonces, se nos están planteando problemas, que no tenemos solución, y necesitamos gente con competencias que no tenemos desarrolladas dentro, porque el entorno, os digo, ha cambiado muy deprisa, y bueno, no sé si sabéis, me imagino que conocéis, si habéis leído un poco los periódicos, cómo está el sector salud o la seguridad, la sanidad en España. Es decir, hemos sufrido en los últimos años más recortes que en todas las 200 años anteriores. Entonces, nos ha obligado a gestionar de otra manera y necesitamos personas, como os decía antes, directivos, acostumbrados a manejarse en esos entornos donde, como os decía antes, lo único que no cambia es el cambio. Es lo único que tenemos absolutamente claro. Muy bien. Hay un punto que quería resaltar, que no ha salido aquí, pero para nosotros está siendo muy importante, que es la movilidad. Los españoles, antiguamente, éramos emigrantes y nos convertimos de repente en un país en el que no se movía nadie. Nos costaba muchísimo convencer a alguien para que se fuese a alguna posición internacional. Esta mañana oía que España ya se ha convertido en un país exportador, de migración otra vez, durante muchos años hemos sido un país de inmigración y ahora otra vez somos un país de inmigración. Es decir, con lo cual, la disponibilidad a la movilidad geográfica y a la experiencia internacional es absolutamente clave y crítica. En ese cuadro que os ponía antes de ambición por seguir avanzando, es uno de los puntos. Es decir, te tienes que ir. O sea, tu siguiente movimiento es fuera de España. Si no quieres, asume tu decisión, pero no vas a seguir avanzando en la organización. Somos una organización global que necesitamos al movimiento internacional porque además no tenemos suficiente capacidad de seguir avanzando en una organización con personas que no se mueven. En estructuras que se contraen, que no crecen, sino que se están contrayendo. empieza a ser algo que es que antes decíamos, bueno, los españoles no se quieren mover, qué pena, pero ahora no hay opción. Y yo solo una cosa, yo diría que otro hándicap que nosotros hemos tenido en España es que la gente solo se mueve a unos sitios y es a lugares donde se habla español porque realmente nuestro nivel de idiomas es bastante bajo. Y tenemos una serie de dificultad de luego hablar otros idiomas. Yo vengo de una compañía francesa, los franceses también son muy así, tengo que deciros, que hablan francés y es el idioma oficial, pero lo cierto es que nosotros como españoles, que yo hay veces que oigo quejarnos en mi organización, digo, pues si es que nosotros somos igual, si es que yo trabajo en telefónica y yo he ido a Brasil y se habla español entre nosotros cuando todo el mundo alrededor hablaba portugués. Entonces, realmente esos otros hándicaps que también tenemos, no quizás en las nuevas generaciones, pero... El problema es que los ingleses y los americanos son iguales también. Sí, lo que pasa es que ellos... Por lo tanto, hay... Bueno, muy bien, tenemos 17 minutos y medio, 17 minutos 29 para hacer preguntas. ¿Y por qué lo digo? En primer lugar, por respecto a nuestras ponentes que tienen sus obligaciones y muy importantes y tenemos un horario de funcionamiento y porque además, y es un tema muy interesante para continuar con este debate, a las cinco y media está aquí Juan Antonio Serrato, que es el director de la Universidad Acciona. ¿Vale? Con lo cual, será muy interesante escuchar ellos cómo trabajan en la perspectiva de una gran empresa multinacional española este tema también. Es decir, que somos coherentes. Por lo tanto, preguntas. One, two, dos, tres, cuatro, cinco, ¿quién más? Seis, siete, ocho, uno, dos, ocho, nueve. Ah, ya estabas, la lista. Ya está, muy bien. Ok, por lo tanto, dijimos ocho preguntas, por favor, breves. Inclusive, se me ocurre, las preguntas, las escuchamos todas primero y contestamos, ¿qué os parece? Yo creo que es más fácil el diálogo. Muy bien. A mí lo que me dicen las mujeres yo lo hago. Pero, ¿viste? Vale, muy bien. ¿Quién dijo que no? Cómala. A ver, primera pregunta, tú. Digan país, por favor, país, nada más. Colombia. En el inbox que mostraste, ahí, ya tuve alguna oportunidad de verlo. Dice, en ese momento, que estar en la última casilla, cuando es todo perfecto, como que no existía, porque como que ya no tienes más para donde salir adelante, o también era un tema que te decía, si la persona está ahí, está ya pidiendo pista para otra cosa, si no, se te va a ir. Entonces, ¿en qué momento eso es? ¿Cuál es la mejor casilla para dónde está? Abajo. Mira, te digo yo. A ver, es decir, nosotros por eso ponemos movimientos, es decir, si ves el potencial lo hemos traducido para ponerlo en un esquema práctico que todos nos entendamos, pues, esta misma matriz es la que manejamos en todo el mundo. Es decir, cuando nosotros vamos a nuestras reuniones de discusión de talento, que se hace en Europa, después se hacen por la región, nosotros tenemos como tres regiones en el mundo, que son Europa, Latinoamérica y Asia, todos discutimos sobre lo mismo. Entonces, cuando decimos una persona está en la casilla 1, que para nosotros es la de la... o sea, es un high performance, es decir, es una persona con muy alto desempeño y alto potencial, puede moverse dos niveles en la organización, es las personas que vamos a mover. O sea, cuando nosotros discutimos, esta casilla es la que nos centramos y qué hacemos con estas personas para que se muevan mañana. ¿Sería el tiempo máximo para ver una persona si ya está ahí? En esa casilla es lo tengo que mover ya. O sea, es una persona con potencial, con alto desempeño en su posición actual, que ya tengo identificado como potencial y que se tiene que mover. Entonces, esta persona la tenemos... o sea, de aquí salimos de nuestra reunión, salimos diciendo cuál es su siguiente movimiento. Su siguiente movimiento es este, en esa casilla. Por ejemplo, en esta, en la que pone bajo desempeño o niche for improvement y potencial dos niveles, claro, puede decir, bueno, si necesita, si tiene bajo desempeño, ¿cómo va a tener potencial para moverse dos niveles? Parece un poco incongruente. Aquí están las personas que entran nueva. O sea, personas que tú identificas que crees que tienen alto potencial, pero que todavía no han demostrado nada. Entonces, aquí es como, vamos a ver. Entonces, cada una de estas casillas tiene detrás una estrategia de gestión del talento. Es decir, la casilla 1 tiene una de cuál es su siguiente movimiento, esta casilla tiene una de vamos a verlo, parece que sí, parece que tiene buena pinta, tiene buenas características, compromiso, ambición y demás, pero tengo que verlo, tiene que demostrar. En la casilla 4, por ejemplo, es una persona de excelente desempeño, pero está a su nivel. Es decir, las organizaciones, la mayoría de la... ojalá tuviésemos muchos en este nivel, son las personas que sostienen el desempeño de las organizaciones, es decir, son las de alto desempeño que están en su nivel. ¿Qué son? Expertos, son nuestros máster, son los que llamamos el modelo a seguir, es decir, son los que utilizamos como el experto, director financiero que conoce perfectamente su función o el controller que conoce perfectamente su función y está fenomenal en su posición y es un experto. Entonces, cada casilla tiene detrás una estrategia. Por eso nos sirve para gestión de talento, porque sabemos todos, como decía antes, tenemos un modelo de gestión de talento global que nos permite definir estrategias comunes en cada una de las casillas. Las que me decían antes el de aquí, si no tiene potencia y no tiene desempeño, aquí también tenemos una estrategia que poner en marcha. Vamos a ir aquí, perdón, y luego para aquí, ¿vale? Buenas tardes, mi nombre es Pablo Martínez, soy de Colombia, trabajo con Citigroup en Bogotá. Solo en mi área tenemos personas de cinco nacionalidades, entre ellas tres españoles, trabajando en la oficina de Colombia. Uno de los retos grandes de la gestión de recursos humanos es la gestión de la diversidad, cuando ya estamos hablando de compañías ni siquiera multinacionales sino globales. ¿Hacia dónde vamos en gestión de la diversidad? ¿Y cuáles son las mejores prácticas? O sea, ¿estas tendencias y a dónde va? ¿Qué se puede desarrollar para atraer talento y manejar la diversidad que quiere adquirir una compañía global o presencia multicultural? Pues exactamente eso, es decir, verla como global. Es decir, nosotros ya vemos, por eso decía, aquí no hablo de nacionalidades, no hablo de, ni siquiera de posiciones, hablo de personas que tienen alto desempeño y alto potencial. ¿Dónde? ¿En qué? Ahí, hombre, ahí no puedo obviar, necesito un director médico que se dedique a investigación, hablamos de productos farmacéuticos, ¿puedo poner a una persona que ha estudiado una carrera de negocio a ser el director médico? Hombre, podría si se ha formado mucho en esa parte, pero realmente no. Entonces, es decir, tengo que tener en cuenta ciertos aspectos que no puedo obviar de la parte técnica, pero nosotros miramos la estructura como global y claro que sí, os decía antes, hay países donde hay muy poca diversidad porque no hemos tenido la opción de hacerla, pero cada vez eso pasa menos y nosotros estamos obligados como estructura a hacer intercambio de personas. Nadie llega a una posición de director general en nuestras organizaciones si no ha tenido experiencia internacional anterior. Como requisito. Solo también por decirte, porque yo que llevo varios países, es que esto es la dinámica de todas las empresas. Además, en contratación tú lo ves, nosotros ahora hemos recibido a mucha gente y tú lo tienes creo que en cualquier empresa. Yo en todos los sectores por los que he pasado, hay gente de otros países, aquí la gran cuestión y te lo digo por la experiencia, yo ahora tengo un nuevo jefe que no habla español y nos manejamos en francés, en inglés, claro, la gran cuestión es la habilidad de los idiomas y perdonad que sea tan reincidente en esto, pero es que es así. O sea, el que tiene cuatro idiomas este va a poder ir y hacer lo que le dé la gana porque va a tener más posibilidades. Entonces, la diversidad ¿cómo la tienes que manejar? Pues mucho a través de eso. Ojalá tuviésemos una lengua común. Nosotros aquí la tenemos y sois de muchos países, pero lamentablemente el español no es la lengua. Es así, ¿no? Entonces, la diversidad se tiene que hacer desde que todo el mundo entienda, pero yo creo que en eso ya las empresas cada vez, ¿sabes? Tú en Colombia trabajas con un montón de países, yo en España y en cualquier lugar se trabaja con un montón y creo que las empresas en ese sentido están moviendo gente, nosotros movemos un montón de gente. Tú el que se quiere venir viene, el que se quiere ir, ¿sabes? Entonces, eso forma parte ya internal. Creo que eso sí que ha pegado un cambio. ¿Cómo lo tenemos que manejar? Pues ahora, el que sea algo natural, ¿sabes? Es el que tú tengas como compañeros a gente de diferentes países, pues como si los tienes a todos colombianos o yo si los tengo a todos españoles. Yo quería hacer un comentario en mi perspectiva también. Cuidado que hoy España es un país diverso gracias a la inmigración, pero no alcanza con tener mezcla racial para ser responsable de la diversidad. Es decir, para que tú puedas utilizar la diversidad como ventaja competitiva que te enriquezca, tienes que ser consciente de ello. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Porque hay muchos países con mucha mezcla pero que no son conscientes de esa mezcla y por lo tanto a mí, por ejemplo, Brasil-Brasil es un país diverso, sí lo será, pero todo el mundo es diverso hoy. Porque el tema de la diversidad no es solo el tema físico, es el tema de que a través de esto nos diversificamos. El tema está en dar el paso y entender que eso es una herramienta enriquecedora de la urbanización, que es un paso mucho más complejo. ¿Vale? Quiere decir que no hay que aclarar el mensaje. Siguiente. Sí. ¿Has entendido? Sí. Bueno, es decir, vamos, creo que sí, voy a repetir la pregunta, es decir, ¿cómo hace Abbott para homogenizar sus recursos? No, no, no para homogenizar, para reconocer qué es lo bueno de uno y de la otra. O sea, para homogenizar los procesos y identificar recursos. Ya les digo, nosotros tenemos muchísima experiencia en adquisiciones de empresa y en la parte de procesos son los de Abbott. Es decir, la única forma que hemos tenido de garantizar esa consistencia es homogenizar los procesos, sobre todo los financieros y los que nosotros llamamos de compliance. Es decir, es el cumplimiento, no tiene discusión, es este. Y los procesos financieros son estos. Los recursos, sí, hemos sido absolutamente respetuosos con cada vez que hemos comprado una compañía quedarnos con los mejores porque entendemos que ese es el gran valor de las compañías que compramos, los productos y las personas. Entonces, hemos hecho siempre sistemas de identificación o decir, este negocio se queda como está porque tiene su valor en las personas o si hemos tenido que hacer alguna reestructuración lo hemos hecho basándonos en criterios objetivos. Es resultados, matrices como estas son las que utilizamos para identificar personas. Y te voy a dar también yo un ejemplo. Mira, yo estuve trabajando en una compañía que se llamaba, bueno, que se llama ONO, que es una compañía de telecomunicaciones. ONO, Juan Domínguez, recuerda, yo estuve Juan Domínguez. Ah, estupendo. Pues estuve trabajando allí y nos fusionamos con AUNA, que es otra compañía de telecomunicaciones, las dos compañías de cable, comunicaciones por cable. Y ahí lo que se hizo, que yo creo que estuvo muy bien en su momento, es que se creó un departamento que, bueno, le daban transformación, ese era lo único que estaba mal, que el nombre quedaba un poco mal, pero era un departamento de transformación. Entonces, lo que se hizo es que ese departamento de una forma, digamos, más objetiva, porque además era gente que se contrató a ZOC para eso, identificaba lo que había de bueno y de malo en las dos organizaciones y entonces luego diseñó una estrategia de crear una compañía nueva, no era ni uno ni era una. Y realmente creo que es una experiencia diferente, porque lo que pasa también muchas veces es que el que compra, el que ya no se sabe si es el que compra o el que es comprado, porque sabéis que hay veces que se compra una pequeña y la grande que es comprada no tiene nada que hacer. O sea, que no se trata tanto de quién compra o quién es comprado, sino también cómo se enfoca. Y ese enfoque la verdad es que a mí me pareció en su momento acertado porque era mucho más objetivo. No obstante, muy difícil. ¿Vale? Muy difícil, porque los seres humanos somos egoístas y apuntamos a nosotros. Siguiente, por allí, pim, 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 ya aquí. Aquí, vamos de aquí para arriba. Tú, por favor. Bueno, en realidad quedando bien con lo que habías comentado de que dependía el sector en el análisis de la oficina del talento y habiendo pasado por telecomunicaciones que soy argentina, trabajo en la filial de Argentina de Telefónica Global Technology del grupo Telefónica recientemente o empezando a globalizarse, digamos. Y ahí, bueno, la pregunta era de tu experiencia, cuál era el talento o lo que considera talento en empresas de telecomunicaciones. Y de alguna manera si existe algún proceso, no existe, digamos, desde que yo estoy seis, siete años hemos vivido esto de contracciones y reestructuraciones como unos cuatro. Entonces, nada, saber lo que ustedes saben si se hace algún tipo de gestión. Bueno, yo he trabajado en Telefónica, te puedo hablar de la experiencia de Telefónica, además, ¿sabes? Vamos a ver, Telefónica lo tiene muy estructurado, otra cosa es que llegue, pero tiene dos programas, un programa que es los Hubs, que no sé si se lo has oído, jóvenes de alto potencial, que eso es una identificación de talento, eso es que contratan a gente y les hacen un programa durante varios años que pasan por diferentes posiciones hasta alcanzar una posición de management pero a un determinado nivel y les llevan a países, les forman, o sea, es una inversión que yo lo he visto en muy pocas empresas. Entonces, eso es una forma de identificación y luego está pues igual que puede ser lo que está mostrando ella, o sea, a alto nivel sí que hay un plan de sucesión y hay una identificación, o sea, clarísimamente. Otra cosa, los programas de talento, fijaros, cuando uno está en una compañía, lo que ocurre es que muchas veces no se conocen porque a ti no te van a decir, hay compañías que inclusive por estrategia no se lo dicen ni a los talentos porque dicen a ver si le voy a dar muchas expectativas y luego no le voy a dar la posición y se me va a ir que yo creo que es una mala estrategia porque cuanta más transparencia con la gente más honesto y esa es mi experiencia, con la gente hay que ser honesto, cuando va mal decir mira, checo, que va mal y cuando va bien vamos a compartir buenos resultados pero es lo que os digo muchas veces los programas de talento es que no se conocen, solo se conocen para los cuatro que luego les promocionas y que son cuatro porque es que son colectivos muy pequeños entonces yo creo que compañías de teleco yo las que he estado siempre una identificación a alto nivel de tener planes de sucesión de saber a donde mandabas con políticas por ejemplo telefónica cuando yo estaba que yo en telefónica estuve en Brasil allí todos los que eran alta cúpula españoles y hubo un momento que dijeron va a ser que no o sea, no funcionamos teniendo todo el equipo directivo que sea de España porque al final pues no conoces el país no hayamos ganado en la Copa del Mundo todavía y entonces hubo un cambio trajeron a muchísima gente pero ¿qué pasa con las multinacionales? que también lo he vivido claro, tráete a todo ese equipo directivo a España ¿dónde les metes? y eso es lo que nos pasa con y hablo de otra cosa pero la expatriación en las compañías les mandas les pagan la casa a los niños a la mejor escuela y tal como reyes vienen aquí y dicen y ahora vete a tu casita la que tenías antes o sea en algo te estoy seguro que no es así y en mi compañía tampoco es decir existía una carrera si tú te ibas fuera ¿no? como lo señalaba muy bien aquí en Holanda a mí me enviaron fuera pero ya sabían que lo que tenía pensado para mí por lo menos dos puestos más que se fuera a dar es otro tema pero eso forma parte de un planteamiento del talento porque si no te perdías talento envías a alguien a Brasil le va genial lo traes aquí un brasileño genial y después ¿qué hacemos con él? ¿se entiende? es una falta total de concepto estratégico estamos hablando de talento es estratégico no es una moda claro pero es que cuando tú llevas a mucha gente luego te resulta difícil absorberlos eso es una realidad depende del puesto bueno siguiente pregunta y tenemos que ir rápido perdón sí Matías de Argentina en empresas que tienen varias de investigación y desarrollo tienen gente que trabaja en proyectos por los que hubo uno, dos, tres años o lo que sea y tal vez esos proyectos no generan ningún producto que salga al mercado ¿cómo motivan y mantienen a esa gente? bueno realmente no hubo dos, tres años más típica pregunta para la entidad farmacéutica bueno realmente hasta ahora era como bueno pues los investigadores se dedican a investigar y bueno pues están ahí metidos en su urna de cristal y todos entendemos que están investigando se ha acabado eso tienen que tener resultados porque porque también o sea las compañías farmacéuticas viven de la investigación y de sacar por otros al mercado si no se tienen resultados en esa área tenemos un problema porque entonces tenemos que comprar gente que lo haya hecho entonces motivación la misma que los demás es decir es tenemos que conseguir resultados igual que el que vende igual que cuento de resultados cuento de dinero se empiezan a meter indicadores de desempeño en posiciones que antes no había entonces os decía el desempeño es un factor que está permanentemente en la gestión del talento incluidos los investigadores muy interesante el pregunta y la respuesta también siguiente allí tú por favor solos la gente no se va no quiero decir que no voy a ser tan banal pero en un entorno de crisis la rotación te baja muchísimo ¿sabes? porque realmente la gente primero si tienes muchos años de compañía si te vas pierdes esa antigüedad ¿sabes? y eso en España es un montante importante y luego por otra parte te metes en una compañía que a lo mejor no va bien con lo cual también tienes un riesgo que la gente no asume entonces es mucho más fácil en momentos como estos retener talento que en momentos como hemos vivido de expansión donde la gente lo que está viviendo Brasil ahora esto sí que es un problema en Brasil retener talento ¿sabes? porque porque sinceramente está en un momento de ebullición entonces ¿qué es lo que pasa? que te ofrecen ofertas de mucho más valor ahora mismo las compañías inclusive a la hora de ofertar es que ofrecen cosas que la gente que está en el paro que nos trajamos cuando está en desempleo tienen que bajar los salarios un 20 un 30% bueno sí siguiente las personas que son enviadas al exterior exactamente por su talento y desempeño pero cuando ya están en sus países de destino no presentan los desempeño esperados o el talento lo que los recursos humanos o sus empresas hacen para conseguir con que un impacto que no sea tan afectado realmente lo que se tienen es muchos programas de ayuda a los expatriados es decir es los expatriados en las compañías por lo menos en la nuestra bueno seguro que en todas se cuidan mucho entonces se da apoyo a la familia para la integración apoyo a ellos para la integración apoyo al conocimiento de las barreras que puede haber culturales hay muchísimo apoyo no solamente económico que por supuesto que es decir despreocúpate de todo lo que tiene que ver con tu entorno económico y dedícate a conseguir resultados sino también para la familia aún así hay veces que no funciona es decir hay gente que no se adapta los resultados no funcionan y demás bien es una de las competencias que se quiere desarrollar si te mandan fuera y no tienes esa competencia tenemos un problema pero es decir que se puede solucionar pues puede ser volviendo al país diciendo bueno volvemos a traerte donde estabas que es bastante difícil de generar problemas o tenemos que llegar a un acuerdo porque es que es una de las competencias que buscamos claro pero eso te ocurre entre países y entre departamentos efectivamente o sea en la gestión del talento tú mueves a una persona en la posición pensando que es que va a ser la bomba y te encuentras con el principio de Peter o sea que es que ya ha llegado su techo y ahí tienes un problema ¿sabes? o sea que no es solo por el tema es que cambia de jefe ¿no? y deja entonces también la experiencia lo que te dice es que en esos programas de talento muchas veces tú vas moviendo y luego hacia atrás es difícil lo que pasa es que bueno la persona en un momento dado sale de la organización pero ya se ha llevado todo eso ¿sabes? no siempre tiene que salir puede volver puede llevarle a otra área pero que no siempre es tan directo puede ser por otro país o ya te digo por otro departamento yo he visto muchísimos casos de una persona que era buenísima con un jefe le cambias de jefe le cambias de departamento y casi que le tienes que echar y no te lo explicas ¿no? porque es la misma persona pero influye ¿alguna pregunta más? una más sí, sí doy la bienvenida a Juan Antonio que será el próximo ponente así de aquí no se mueve nadie Buenas tardes Buenas tardes Fabio soy de Brasil en Brasil tenemos la generación y en Diego ustedes que tienen también acá aquí vamos con la Z sí, aquí vamos con la Z ¿cómo están manejando este tipo de personas si hay lucha en este periodo de estación en España Begoña igual lo conoce más en España la generación y griega nos ha durado un año es decir es decir realmente nos ha transformado tanto la situación económica que la generación y griega que digamos que tenía valores y formas de actuar distintas ha dejado de serlo inmediatamente porque no podía se ha vuelto se ha pasado a la siguiente como decía se ha pasado a la Z entonces la generación y griega que era pues que hemos tenido unos años donde realmente nos sorprendía cómo manejar determinadas cosas que no estábamos manejando ha durado poco es verdad que yo creo que no ha desaparecido obviamente pero sí que realmente el entorno o sea un 25% de paro que tenemos en España hace que todo esté distorsionado es decir no la motivación los valores la búsqueda de empleo lo que te lo que te importe además está distorsionado el valor más importante en los jóvenes españoles ahora mismo para buscar empleo es la seguridad lo más importante valor que no está en la generación y la seguridad entonces tenemos una situación distorsionada de mercado yo no soy alemán pero casi muchísimas gracias a ambas creo que resultó tremendamente interesante y como siempre repito para cubrir las expectativas no es el propósito de las semanas dar recetas dar pistas para pensar autopistas para desarrollar y creo que habéis hecho una gran aportación muchísimas gracias a ambas muchas gracias a vosotros un placer gracias a los a los a los a los a los a los Gracias por ver el video